¡Hey! ¿Qué tal? Hace un tiempo hice un vídeo para saber quién era el Elder más popular y para ello recorrí todo Sky, bueno, más concretamente solo aviario, hogar y planicie, casi todo Sky y hablé con 100 personas diferentes para saber quién era su Elder favorito al final quien ganó fue el Elder de Bosque y ahora quiero saber cuál es el reino de Sky más popular y para ello he hablado con otras 100 personas para saber cuál es su reino favorito ¡Vamos a comprobarlo! Bóveda del conocimiento Bosque Bosque escondido Mi portal favorito es Páramo Dorado Bueno, mi reino favorito en Sky se podría decir que es Valle Valle del Triunfo Páramo Sin duda la planicie Uy, es un poco difícil elegir uno, XD Estoy entre Bosque escondido y Valle del Triunfo pero si escogiera solo uno creo que me quedo con Bosque Bóveda Me gusta mucho Páramo, es lo que más me atrae ¡El peligro! Bosque escondido Mi reino favorito es Páramo, sin duda Me gusta la adrenalina y jugar con los Krill Páramo Isla Mi preferido es Valle Bosque Difícil, pero diría que Bosque Edén Con los filtros se ve aún más mágico, aunque algo caótico Bóveda del conocimiento Bosque Planicie Planicie Páramo Bosque, aunque mi temporada haya sido puesta en bóveda Planicie Planicie Mi reino favorito es una buena pregunta y difícil para mí ya que me gusta Páramo y el bosque pero diría que Bosque Planicie Bosque, me relaja mucho la lluvia Planicie Bosque Planicie Me encanta Páramos, me gusta la música que ahí se escucha Bosque escondido Planicie Bosque escondido Pues mi reino favorito es Valle del Triunfo, sin duda Me gustan sus atardeceres Mi lugar favorito siempre fue Páramo dorado Planicie luz de día Bóveda Bosque Bosque, me encanta Bosque Bueno, pues yo creo que ahora mismo es Planicie Bóveda Bosque Pues... Bosque Bodega del conocimiento Eh... es bóveda Es lo que he dicho Mi reino favorito de Skye es Valle del Triunfo Bosque Yo diría que bóveda porque aunque cuesta mucho subirla porque hay muchos pisos, luego vale mucho la pena porque llegas a las mantas Mi reino favorito es Planicie Mi reino fab, sin duda es Bosque Bóveda es mi reino favorito Páramo dorado Planicie Bosque Valle Valle Es el más divertido Bosque Planicie Definitivamente Es difícil elegir pero me gusta Bosque Me encanta Planicie luz de día Me gusta más ir a Eden Bosque Valle Planicie Planicie luz de día Planicie luz de día Lo he pensado por mucho tiempo pero diría que Planicie Valle Pues... yo creo que la Planicie Me gusta mucho Bosque por el sonido de la lluvia, es tan relajante Mi reino favorito es Valle, me gustan los colores y el ambiente, además de que la música me parece preciosa Bosque, es muy bello, mágico y la lluvia relaja bastante Pues me encanta el bosque, me gusta escuchar la lluvia, es muy calmante, me encanta ese mapa Bueno, por ahora Planicie Valle, sin dudarlo Cuando llegué a ese lugar me agradó bastante el cómo es en general Aparte que claro, me dio vibras del propio Jorley, justamente el descenso Siento que es un buen lugar para pasar el rato con la gente Páramo Bosque Bosque escondido Planicie Este Planicie De todas la que más me ha gustado es el Páramo Planicie Bueno, para mí la bóveda es la que más me gusta Yo diría que Planicie, porque es muy hermoso Isla del Amanecer Mi respuesta sería el Páramo Dorado, ya que tiene bonitos lugares que me agradan desde que ingresé Me gusta el bosque, es un lugar muy acogedor y muy tranquilo Páramo Dorado Siempre me agradó el Reino del Bosque, es de mis favoritos Páramo, es divertido jugar con los Krills Bóveda del Conocimiento es mi lugar favorito sobre todo Uh, es una pregunta difícil, pero diría que bóveda Me encanta que esté oscurito y lleno de estrellas Y que puedas ir a todos los lugares de colaboración con Sky Bosque, me encanta, y más cuando uso los lentes naranjas Se ve precioso Páramo Pues bosque es mi favorito Siempre me ha gustado mucho bóveda desde que empecé a jugar Me gusta bóveda porque me gustan los tonos azules del reino Y de ahí puedo entrar al desierto de los sueños Pues el Valle del Triunfo Excelente El reino que ha ganado ha sido Bosque con un total de 32 votos Por un momento creí que ganaría Planicie Hablar con 100 personas es muy agotador, pero os doy muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este vídeo Y también muchísimas gracias a todas las personas que habéis traído a más personas para que yo pudiese terminar este vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Venga luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!